Es que eso fue la eliminatoria de Asia, en donde la selección de Mongolia, que ofició como local en Japón debido a los temas de pandemia, perdió con la selección japonesa 14 a 0. Eso es simple. Y esas son las diferencias que hay. Japón puso a todos sus titulares y así debía ser. O sea, literal fue 14 a 0. Y si usted hace poco, el día anterior a ese partido, se enfrentó la selección de las Islas Caimán contra Canadá. Las Islas Caimán, ese partido se jugó originalmente el domingo, pero las Islas Caimán no pudo presentar a tiempo las PCR de sus jugadores, de los jugadores del partido. Pero ambas federaciones determinaron que la selección de las Islas Caimán podría presentar la PCR y podían jugar el partido al día siguiente porque a la última fecha ellos no iban a jugar ninguno de los dos. Entonces estaban tranquilos por ese lado. Pero resulta y pasa que jugaron el partido y a la selección de las Islas Caimán le hubiese ido mejor perder el partido por no presentar la PCR porque perdió 11 a 0. Porque si perdía por W, perdía 3 a 0. Y a los rivales del grupo les hubiera convenido que Canadá nada más hubiese ganado 3 a 0 por el W. Oiga, pero a mí me llama la atención más, me parece más exótico, Mongolia, porque uno tiene una imagen de ellos. Pero de Ambator, ¿cómo es que se llama? Ulan Bator. Ulan Bator. Y usted sabe, Kei Jan, Jake Can, ¿cómo es que se llamaba? Jake Iscan. Jake Iscan. ¿Usted sabe quién tomó el imperio, Mongolia? ¿Quién acabó? Dígame, no, dígamele usted, doctor Barreto. El mismo, porque se cayó un caballo. Ah, hombre, sí. Claro, se cayó un caballo y ahí, él murió jovencito y ahí vino la decadencia de ese imperio. Pero fíjate, la decadencia vino no tanto después de eso, vino después de que se montó, no sé si era el hijo del sobrino ahí, que fue el Kublai Khan, que fue lo que vino después. Pero después de Kublai Khan fue que sí se vino la decadencia del imperio bongol, que de hecho Jenkis Khan incluso aparece metido en las cruzadas esas que tuvo el Vaticano con los árabes. Pero él andaba por ahí. Él se metió por allá a pelear en cualquier bando, a ver qué agarraba el Jenkis Khan. Por eso te digo que el Jenkis, tan peleonero que era, y se mató, se cayó de un caballo, pendejamente. Bueno, digo yo pendejamente para un tipo que se exponía a todo lo que se exponía ese man. Pero bueno, oiga, usted nunca lo agarra por la base. A usted es un tipo que le admiro su nivel de cultura, porque yo, fíjate, yo tengo la idea, pero no tengo los nombres. Usted tiene los nombres precisos, eso es admirable. Por ahí hay una joven profesora interesada en usted, después le comentaré por el interno, porque no ven usted, no sé, el papá, algo así. Yo no sé por qué. Yo le digo, oiga, si un chico de 22, 23 años, me inspira confianza, seguridad, protección con sus conocimientos. Para que vea lo que es una imagen, ¿no? Bueno, sí, es verdad, bueno, a ver qué sucede, doctor Barreto, como usted dice. Hombre, le iba a contar un datico con respecto a Mongolia, Japón, pero más que todo cultural. Usted sabe que uno de los platos que enorgullece a los japoneses es el famoso ramio, que es como la sopa instantánea. Usted sabe que eso fue un invento de los mongoles. Ah, no sabía, yo pensé que eso era japonés siempre. No, eso lo inventaron los mongoles, y de hecho sucedió parecido a lo que ocurre con el cereal, con el, ¿cómo es que se llama? Con el cornflakes. Un tipo iba a hacer la receta milenaria de su familia en Mongolia, ahí en el tiempo de Yanquis Khan, pero el tipo metió el agua, calentó más de lo esperado el agua, y le quedó una cosa ahí toda extraña, y el hombre se inventó la sopa instantánea, que en Japón la llaman ramen y tienen sus cosas ahí curiosas. Pero el plato por el que más enorgullece los japoneses lo inventaron los mongoles, por accidente. Oiga, pero fíjense que los japoneses no tienen, ¿cómo se dice? Vecindad, porque los mongoles por arriba tienen a Rusia, abajo tienen a China. A China. Y ellos no tienen salida al mar, fíjense, Mongolia no tiene salida al mar, es como Bolivia. Fíjense, pero cuando Mongolia tenía en su apogeo el imperio mongol, conquistó Japón. Ah, entonces de ahí viene la... Estuvieron muchísimos años allá metidos. De hecho, fueron los samuráis que sacaron a los mongoles a final de cuentas, pero ellos tuvieron muchísimo tiempo por allá metidos. Oiga, el mongoy, el samurái, nosotros tenemos un samurái aquí que apareció. Usted no le dé la pinta a Zambuesa con pinta de samurái. Póngale un vestido de seda y una espada para que haya el propio samurái. Mientras no se haga el sepúcu, pues estamos bien. Estamos bien que es el suicidio. El suicidio, exactamente. Oiga, don Wilber y sus compañeros de programa, ¿qué? Nadie dijo nada aquí. Creo que nada más don Johnny Falla. Porque dijo que estaba de reunión, pero no, no he visto. Estoy revisando aquí mensajes y bueno, el profesor Cártel no sé si seguirá molesto conmigo después de una pelea. No, 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 no. De esa manera, los dos porzuanos, vea, yo seguramente no lo voy a hacer por respeto a ellos, pero a veces dan ganas como que, ajá, loco, y esto que es una reconcha, aparecen a la hora que quieren. Entonces el día que lleguen, decíle ahí, loco, no entres. Pero yo sí creo que la gente, no nosotros, porque nosotros podemos sacar adelante algunas cosas, pero la gente sí requiere un poquito de, no sé, de llámelo como sea, o sea, pero por lo menos a nosotros decirnos que usted es consciente de las múltiples leves que yo digo, hey, si no van a estar a tiempo, por lo menos hágannoslo saber. Oiga, déjeme y saludo que ayer me salté a Juan Carlos Peña de Nueva York, Rafael Pabia o Pabía, no sé, de Miami, Erick del Valle, en Filadelfia, vea, que pudo internacional. Manuel de Jesús San Juanero. Chunga me quedó de viento y no sé. Generoso Pinedo, mi amigo Ayán Ibagué, Iván Padilla, Julio Pereira. Bueno, Julio creo que en estos días está pasando un poquito con la virosis, pero si está ahí conectado me alegro porque indica que está bien. Este, novedades de, ahora hablando de virosis, creo que hoy comienza el toque de quedo un poquito más temprano, ¿no? Sí, a las seis de la tarde y con respecto a la virosis, doctor Barreto, en la investigación que están haciendo la Organización Mundial de la Salud con respecto al origen del coronavirus, resulta que encontraron una cuestión diferente. Se sabe que el virus viene de transmisión animal, pero resulta que la transmisión hacia los humanos no la hicieron directamente desde los murciélagos, sino que hubo un tercero en discordia que transmitió hacia los humanos, según las investigaciones de la OMS con respecto al origen del coronavirus. ¿Un tercero en discordia? Sí, no han podido establecer cuáles, pero es otro animal, que ni es el murciélago ni es el humano, pero que antes de que el virus de los murciélagos fuera transferido a los humanos, ese virus pasó por otro animal y ese animal fue el que transmitió el virus a los humanos. Esa es la información que han sacado con respecto al tema. Y claro, además volvieron a decir de que, ah, es que el virus salió a un laboratorio, eso es improbable, y ya comprobamos que esto ya no es de laboratorio, le estamos mostrando que, por qué, por esto y esto y esto, se hizo, lo publicó la OMS a través de sus páginas de comunicación, a través de redes sociales y en su página web. Bueno, yo lo que sé es que la OMS está haciendo una investigación, la OMS se quedó un poquito desprestigiada, si te puedo decir, a raíz de estas intenciones políticas, ya que porque algunas personas son de origen de izquierda, lo relacionaron con la izquierda china y todo este tipo de vaina, pero la OMS sigue siendo la Organización Mundial de la Salud, una entidad con todo el respeto y prestigio, y ellos todavía están investigando las causas. Vea, yo creo que producto de todo esto que estamos invadiendo, el campo de los animales, terminan dándose ese tipo de simbiosis, dándose géneros diferentes, y es producto un poquito de todo esto donde aparecen estos virus. O sea, si juega generado o no por el hombre, si es del laboratorio, a mí a veces me queda la duda, fíjate, en Argentina ahora que viene, o en los países hacia el sur que viene el invierno, están muy preocupados porque ellos consideran que en el invierno hay una alta virulencia, hay un mayor nivel de contacto con el virus. Entonces no es como yo a veces decía, que si este virus es animal, es difícil que se mantenga igual en todos los climas. Y yo hasta ahora pensé que atacaba tanto en caliente como en frío y por todos lados. Así que, bueno, pero se están tomando medidas. Yo igual sigo pensando, Wilber, que la gente, o sea, uno le echa cosas al Estado, a nuestros dirigentes, pero yo creo que si no hay conciencia de la gente, la dirigencia puede decir lo que sea, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, estamos fregados. Dime quién a esta altura el partido no sabe las cosas que tiene que hacer, dónde no debe exponerse. A veces yo creo que nuestros dirigentes lo que tratan es de no darle oportunidades que se pongan, pero también más gente lo necesita, lo pide. Si no, pregúntoselo a don Johnny para allá, que él dice que evitar que los seres humanos estemos en congregación es imposible. Sí, porque es contra natura. Él lo explicaba días atrás con respecto a esa situación. Pero lo que sí es curioso, doctor Barretta, es que, bueno, si bien la gente tiene una responsabilidad al no tener, digamos, la prevención necesaria y otras cosas, tampoco se le puede pedir a la gente, porque está bien, de gente responsable en todos los aspectos hay, pero también es cierto que hay varias personas salen para conseguirse el pan de cada día y la gente y la dirigente nos pueden salir a decir alegremente de que todo es la culpa de la gente cuando estamos mal, pero cuando estamos bien, entonces sí está. Es que la dirigencia se está haciendo bien las cosas. Así es muy fácil. Así es muy fácil hacer los análisis y los diagnósticos. Doctor Barretta, no sé qué opinión. ¿Por qué? Porque dice usted que cuando está todo mal es culpa de la dirigencia y cuando está todo bien. No, 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 no. Pero al revés que está cuando está todo mal es culpa de la gente. Pero cuando estamos con los contagios abajo, entonces, ah, no, es que los dirigentes sí se pusieron a la cosa y nosotros sí hicimos la cosa. Así es muy fácil hacer los diagnósticos, doctor Barretta. No, 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 sí, tienes razón, tienes razón. Por eso a veces este tema de las, de las, ¿cómo te digo? De las encuestas son muy hormonales, emocionales. Por ejemplo, yo no sé si usted vio ayer en el chat, mierda, un poco de manes. Teo, el mejor jugador del mundo. No, yo no sé si usted vio ayer, un buen jugador. En este momento seguramente el mejor jugador del junior en los últimos años es posible. Igual porque los pelados, pelados no, comida, pelados viejos, pelados rotos, como le digo yo, de 35, 40 años y algunos sesentones. Mierda, ayer casi que llorando. Yo digo, ya ves, en Colombia o en el junior hemos tenido muy buenos jugadores. Eso no quita que teo es un extraordinario jugador y actualmente es nuestro mejor jugador como para desmeditar inmediatamente. Entonces, así son las reacciones de esta encuesta. Cuando estamos en la buena, nuestros alcaldes son los superalcaldes y cuando estamos en la mala, entonces somos peores del mundo. Hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de cosas. Oiga, hoy invité a mi amigo Gianfranco Rubini, nuestro amigo que está en Italia, de argentino, para que nos comente un poquito antes de entrar con el tema futbolístico. Vamos a ver si nuestros compañeros entran. Si no, lo desglosaremos nosotros mejor. Así no habrá tanta gente preguntando y diciendo tonterías. No mentiras, Wilber. Esperemos que entren. Ya hoy por ahí debe estar entrado también Juan, el doctor González. Ya yo le hice llegar el principio para que intervenga y nos dé su opinión futbolística. Este, don Gianfranco Rubini, ¿cómo se está viviendo el tema por Italia? ¿Cómo te va, Gianfranco? Hola, buenas tardes para ustedes, a la teleaudiencia, a Wilber y a ti, Edgar. Un saludo muy grande desde Italia. Oye, Gianfranco, a mi Italia, espérate un momentico antes de cambiar el tema. Por acá, aquí está la más bonita. Dice, preguntan en Santa Marta a los que viven de un diario para llevar comida a su mesa. Ahí es donde culpamos a la dirigencia, yo particularmente, en eso. En no cubrir las necesidades primarias de este tipo de gente para que esta gente no tenga que exponerse. Ahí sí los culpo. No los culpo de pronto en otras vainas, pero ahí sí tiene toda la culpa la dirigencia y arranca el nivel nacional donde nuestro presidente no ha tomado unas medidas justas para poder impedir que esta gente tenga que exponerse al tema del virus. Entonces, quería aclarar que ahí estoy totalmente de acuerdo con él y ahí sí señalo directamente a nuestros dirigentes. Dime, Gianfranco. Sí, en base a lo que habíamos hablado la otra vez, yo también estoy completamente de acuerdo. Las autoridades ahora son las que tienen que demostrar que tienen la capacidad para, en un momento de dificultad, poder tomar las decisiones precisas y hacer especialmente con los sectores débiles deben ayudar. Acá se toman algunas medidas, hay otras que también, a pesar de que dan, no son suficientes. Pero, Gianfranco, yo te hago una pregunta. Discúlpame. Bueno, ahí estaba César, lo debía incorporar, pero se fue. No, perdóname, te quiero hacer una pregunta por un... Probablemente yo he tenido la posibilidad de ir a Europa, pero algunas personas no. Nosotros tenemos la idea que en Europa muchas cosas son perfectas. Es más, ahora a través de la pandemia nos hemos dado cuenta que algunas son muy parecidas a las nuestras. Pero tenemos el concepto de que allá no hay hambre, de que allá no hay informalidad. ¿Qué tanto comercio informal hay en Europa? Allá también. Vamos a incorporar a César un momento para que ya esté en el grupo. Buenas tardes, César. ¿Cómo te va? Buenas tardes, doctor Barreto. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Más o menos. No sé si se te escucha más o menos, pero no sé si era... ¿Tienes algún metido o es la señal? Es la señal, no, no, no. Debe ser la señal. Pero ahí... Ok, listo, listo, listo. Ok. No, porque el que se te cae a veces entonces dije, voy a meterle una vez porque si alguna cosa que él quiera comentar aprovecha enseguida. No, pero volviendo al tema de Gianfranco, cuéntanos un poquito a la gente que no ha estado en Europa cómo es esa cotidialidad que vemos en las calles, sobre todo Italia, que es un país muy latino, ¿no? Hay muchos sectores de la sociedad que han sido muy afectados, especialmente la parte de restaurantes, de bares, especialmente en los centros de las ciudades. El otro día no te pude terminar de comentar cómo es la historia acá de los cierres, con el tema de los rojos, de los naranjas, las zonas rojas, las zonas naranjas, las zonas amarillas y las zonas blancas. Eso favorece mucho. Por ejemplo, en esta tercera etapa del virus de la variante inglesa, ha comenzado, esas restricciones han comenzado a hacer bajar el incremento de los contagios. Como siempre, el incremento de los contagios y por lo que yo hablo con Buenos Aires, con Argentina y con lo que hablo con Colombia, básicamente, no van a saber nunca los países qué nivel o qué porcentaje de contagios existen reales, porque el que es asintomático no lo sabe que se contagia, es el test. Para mí es fundamental que se hagan muchísimos, millones de test por día, la cantidad suficiente como para que esas personas se den cuenta de que están contagiadas, así sea que sean asintomáticas, porque la carga viral de ese contagio, algunos la tienen baja y no contagian, hay otros que la tienen alta y sí contagian rápidamente. Entonces, si vos lográs saber qué porcentaje del país tenés contagiado, es mucho más fácil poder controlarlo, porque obviamente por ahí gente muere, por ahí gente muere menos, en definitiva, en todos lados la gente muere, especialmente en los países como Italia, que es el país con el más alto... Volvemos a lo mismo, y te lo digo en el medio nuestro de gente que está formada auxiliar de enfermería, hay gente que le da miedo hacerte la prueba porque salir positivo y que lo manden 15 días a la casa, al principio sale una moda, te lo digo de verdad, ah no, yo ya agarré mis 15 días, era como unas vacaciones obligadas, pero actualmente como ya no se las cubre en la ARL creo, entonces la gente le da miedo de que lo manden 15 días y por el tipo de contratación que tengan no ganen nada durante estos días, entonces prefieren quedarse callados y ahí es donde viene la vaina, sigue existiendo un fenómeno cultural importante todo esto, y de necesidades. Esa es la parte más grave de la situación, acá en el comienzo también existió hasta que después el COVID viene pagado como cualquier enfermedad, entonces vos te tenés que, mientras, no solamente en la cuarentena también, o sea vos estás por ahí asintomático pero aún estás contagiado y venís pagado por la empresa, acá las empresas siguen trabajando, la industria, esos sectores todavía están trabajando, el más afectado es el sector en Italia, el sector hotelero, la parte del turismo que es muy importante en la economía italiana, los restaurantes, los bares, toda esa gente, los teatros, los cines, los adeptos a la parte de cultura, los museos, son los que más sufren. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros acá tenemos un concepto diferente a lo que es el turismo, o sea estoy hablando de las personas que estoy haciendo como si yo nunca hubiese estado allá, bueno, el hecho de haber estado me doy cuenta de la diferencia, cuando tú hablas de turismo, hay ciudades, es más, en Latinoamérica solamente creo México, algunas de las ciudades brasileras y Buenos Aires son ciudades turísticas, ¿qué significa turismo? Para nosotros turismo es los fines de semana o al final de año en Cartagena y en el Rodero, no, hay ciudades que tienen un volumen de turistas permanente durante todo el año, por ejemplo, Venecia, yo me quiero imaginar, tú sabes que Venecia es una ciudad que no hay autos, no, por lo menos la parte, yo me imagino la soledad que tiene que haber en estos momentos en esos lugares, la cantidad de lugares cerrados y sin gente, por vía privada te voy a mandar fotos de hace poco tiempo que estuve de Venecia y es de no creer, te la mandaré por vía privada, ese es el tema fundamental, después el smart working, no sé cómo se llama en Colombia, o sea, el trabajo desde la casa, eso generará una nueva, digamos, unos nuevos sistemas de negocios, de empleos, los empleados, los empleados trabajan desde la casa, es muy difícil controlarlos, incluso acá, porque el hecho de que tengas encendido el computador, bueno, creo que César sabe bastante de ese tema, mucho más que yo, es muy difícil controlar que el personaje esté trabajando, eso se hizo fundamentalmente porque aquí es muy difícil tener una empleada doméstica en Europa, no es como en Colombia o en Argentina, que eso es una cosa muy normal, cuando uno cuenta acá, ya ha quedado de menos, ya estamos como en la ciudad grande por día, ya no hay billetes, exacto, exacto, entonces, eso acá cuesta muchísimo, entonces, los padres de esos chicos que están haciendo didáctica a distancia en las escuelas, tienen que estar con los chicos porque si los chicos son grandes, saben entrar en el computador y pueden trabajar con todos los profesores, pero los chicos, chicos, tienen que estar en contacto con los padres, entonces, se inventó este tema del smart working que es muy bueno, yo no soy 100% afavoreble a eso porque eso generó que los principales que hacen smart working son los empleados públicos, que como en todos los países, digamos que se la toman un poquito más fácil la vida de trabajo, entonces, ¿qué sucedió en Roma, en Milano, en los grandes centros de todas esas ciudades donde hay muchos empleados públicos, no va ninguno a trabajar, todos hacen smart working, entonces, los bares, los restaurantes, todo lo que hay en torno a esos sitios, no trabajan, no venden un café. Bueno, te cuento ahora que estuve en Buenos Aires, tu ciudad, a mí me dio tristeza, realmente tristeza, nostalgia, cuando caminaba, iba con tu amigo Sergio Orlando, caminábamos por Florida y la Valle y veíamos toda esa cantidad de restaurantes cerrados porque esos restaurantes vivían de estas personas, de los oficinistas, estos oficinistas hoy están en su casa, entonces, esto, por eso te digo, esta vaina, ojalá y paremos esto porque el tema económico es complicadísimo, Maricar, o sea, y no hay manera de detenerlo porque una cosa lleva a la otra. En este momento acá, ya habiendo la vacuna, hoy estamos en aproximadamente 300.000 vacunas diarias y 360.000 test diarios, vacunas y test. Ya el tema de AstraZeneca lo habíamos hablado en vía privada, lo que yo opino, que es muy similar a lo que opinas vos en el momento del cierre, creo que los políticos ahí sí pusieron a trabajar a los entes que controlan, pero también se equivocaron, ¿por qué? porque se miró al otro día no iba nadie a darse esa vacuna cuando la autorizaron y la autorizaron dos días después. Le generaron una duda sobre esa vacuna que entre que mucha gente estaba resabiada, peor. Pero fíjate, te tengo una buena noticia, te tengo una buena noticia. Creo que se hicieron unas pruebas con la vacuna de Pfizer donde se demostró que tiene un alto grado de protección sobre la gente joven, sobre los chicos, 10 y 20 años. Esto que nos abriría las puertas nuevamente de los colegios, que eso también es una cuestión importantísima. La interrelación social del chico que está en el colegio no solamente es ir a recibir las clases, sino interactuar con sus compañeros hace parte de un desarrollo emocional del cual ahora se está aprendiendo. Es más, no sé ahora cómo hace Wilber y César que están en ese plan para levantarse un bollo, no hay discoteca. Pero yo no sé cómo harán ahora mismo. Usted, ya usted está retirado, doña Franco. yo en mi época, moza, yo iba un viernes un día como iba a una discoteca y en el bar hacía un par de señas, cabeceo, como le llaman ustedes a los argentinos, alguna dama en cuestión y me la levantaba. Ahora, ¿cómo hace uno para levantarse? No sé, ¿cómo harán? Hay muchos sistemas los chicos tienen uno y yo tengo otro que es mucho más fácil, pero después te lo cuento por vía privada porque si no se van a reír. Usted me está dejando muy bien por vía privada. Deje que llegue Portuano, creo que va a ser una pregunta. ¿Cómo está haciendo usted, don César? Usted se va de Tinder, hay una de esas que hay por internet. Yo sé, a mí ya me contaron. Sí, toca por redes sociales porque hoy es la única alternativa. Si ya hace un tiempo se venían usando las redes sociales para eso, ya después del aislamiento y del confinamiento se consagraron las redes sociales como medio. Wilber se está riendo porque él sabe mucho más que yo del tema. Oiga, pero a Wilber cuidado le va a pasar lo que me pasó a mí. Alguna vez yo viví en Bogotá y a través de las redes contacté a una amiga y ya teníamos una amistad virtual, pero ya siempre me ponía una foto y yo no, así, ¿por qué te voy yo? El día que llegó al edificio y yo cuando bajé de Bailar se me ocurrió contarle cómo estaba vestida. Cuando vi, yo seguí del árbol y me fui, es más, volví al edificio como al día siguiente. O sea, que no me la volví a encontrar más nunca. Después te doy un curso cómo hacer para que no pase eso. Usted tiene una técnica, pero eso te tenés que graduar primero. Ya, Franco, pero en Europa eso se estila mucho y por eso es que llegan aquí después y se llevan a las mujeres de acá a vivir a Europa y después la quieren levantar un paso allá. Depende cómo lo habilité. Yo a veces lo habilito con Colombia porque me trae nostalgia, ¿no? Entonces, tengo unas cuantas amigas allá. Te conozco la tuya, te haces el italiano, el que vives allá y tengo un amigo tuyo que hace lo mismo. Se hace el que está en Argentina y bueno, voy a viajar este fin de semana y resulta que el man vive ahí en Champinero y se le presenta en la química. Usted lo conoce también, el man me dijo, mira, yo me lo puedo dar. Lo que pasa es que la aplicación tiene para vos conectarte y buscar personas de otros países, ¿no? Entonces, yo pongo muchas veces Colombia, como conozco perfectamente el país de ustedes, pongo Colombia porque entonces recibí solamente las personas, las mujeres que quieren conocer italiano, obviamente. Yo empiezo hablando italiano, después empiezo a decir que conozco y ya entro en confianza. pero, nada, eso, eso... ¿Y en qué momento viene? ¿Y en qué momento que viene el, bueno, muéstrame tal cosa? ¿Después de cuántas secciones? No, yo no hago nada virtual, yo lo hago obtudo presencial. No, 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 virtual. Después te explico en privado porque si no ves ya se empezaron a ver. No, ¿por qué? Porque este muchacho necesito que aprendan tus técnicas, ya un viejo zorro como usted sería bueno que le indicara Wimper que sobre todo anda en la búsqueda permanente de conocer gente. Yo tengo Instagram y tengo Whatsapp y tengo Twitter, no tengo Facebook, o sea, yo no soy una persona que no es fácil de rastrear. Creo que el Facebook viene bajando de nivel, no. Aparte, porque no puedo tener Facebook, no puedo, porque si no... Facebook se ha venido quedando hasta 2019, siempre vino en alza a nivel mundial, llegó a, por ejemplo, en Colombia llegó a casi 36 millones de usuarios y a partir de 2019 empezó a bajar un poco, poco a poco, no igual que como subió, pero hoy estamos creo que en 32 millones, mientras que en 2019 estamos en 36, cada vez va disminuyendo un poco más. Pasa que mucha gente empezó a salirse de Facebook cuando le metieron en juicio al creador, a Zuckerberg, porque no podía los datos privados de los usuarios de Facebook, que eso estaba público realmente, o sea, realmente no había ni una sola privacidad. Entonces, mucha gente la verdad la alertó esta situación y la hizo irse para otras redes sociales, pero en medida, decirle que Facebook no tenga tanto tráfico o de redes sociales es cierto, pero en realidad Facebook es la red social más poderosa que hay porque Instagram es de Facebook, Whatsapp es de Facebook, no sé quiéncito es de Facebook, en cualquier momento, lo único que no es de Facebook, de las redes sociales más populares que hay en Internet es Twitter, pero el resto todas, cuando usted la abre dice Instagram de Facebook, Whatsapp de Facebook, de hecho usted puede desde su Facebook enviar mensajes hacia otras cuentas de Instagram sin tener cuenta de Instagram, y sin tener Whatsapp ni siquiera que es ilógico pero si usted no tiene Whatsapp usted puede enviar a Whatsapp sin tener sin necesidad de tener Whatsapp porque son la misma empresa, o sea, en realidad si es el rey de las comunicaciones de Facebook pero que su madre su aplicación madre Facebook no se usaba tanto es verdad, es cierto, se usan más las otras pero la mayoría les pertenecen a la misma empresa. Oigan, pero también ellos sí vacunan, te vacunan por un lado o te vacunan por el otro. Bueno, aquí es lo que la gente dice y que me van a poner un chip, el chip ya lo tienes puesto. Es más, cuando tú vas a un supermercado la pregunta más tonta ya es que te están formateando. Vea, yo ahora que estuve en Argentina con el tema este del seguimiento que te hacen es ya el mínimo paso de uno, se lo saben. O sea, te están rastreando y bueno, lo que yo digo, la conclusión hoy es que si no quieres que algo no se sepa, no lo hagas. ¿Entiendes? Lo mejor si tú, porque todavía vas a tener que salirte del mundo porque definitivamente te están siguiendo, te ven por todos lados y lo que tengo entendido es que Twitter, más allá de las agresiones porque hay muchas personas y este tema lo hemos tocado, yo conozco personas, hubo una época en que se hacía un grupo de Facebook grandísimo y tú te generabas cierta empatía con algunas personas y eran de los más habladores y resulta que el día que se conocían, que hacían una reunión para conocernos todos, la imagen que no tenían nada que ver, son tipos que personalmente no hablan tímido y resulta que en las redes eran los más agresivos y en Twitter se da eso con frecuencia, hay mucha agresión porque se esconden tras el anonimato, ¿no? No, y aparte explicarle a ellos que son jóvenes a César y a Wilbert como yo le explico a mis hijas, ¿no? En la época mía en Buenos Aires que es una ciudad grande como Bogotá, o sea, gigantesca, imagínate sin celular, hoy en día mi hija me escribe o alguna de mis hijas de las que están en Bogotá me escribe y cuando yo lo leo y a veces no puedo contestar, entonces ven que lo leí, salieron las dos rayitas azules y pasan dos segundos y me dice, papi, no me contestas y yo le cuento, le digo, mirá, yo cuando era joven que estaba estudiando en Buenos Aires, le digo, pues yo soy de la provincia de Buenos Aires, le digo, yo, César Nicolás, yo hacía una cita con una chica en una esquina en un bar de Buenos Aires, llegaba a la esquina, me ponía la mejor pilcha y todo, llegaba y nunca aparecía, yo tardaba semanas, días para poderlo localizar porque había que discar el teléfono, llamar y que ella estuviera en la casa para saber por qué no había venido, hoy en día si vos estás parado en la esquina a las cinco y a las cinco y un minuto no llegó, ya le empezaban a marcar por WhatsApp o por teléfono, ellos no están acostumbrados a la paquidermia a la que vivimos nosotros, ¿no? No, y si vienen autos, si vienen en una de estas plataformas, tú ves por dónde vende el carrito, tú vas avanzando, ya viene hasta tres minutos, es más, la ventana es que puede tener dos citas porque ya ves cuando viene la otra, y yo le dije, bueno, vende que hay una cosa que me va a dar. Antes que me olvide, porque vos estabas hablando del Junior, yo quiero, les puedo contar que también del coronavirus que ya está la vacuna italiana que sale en septiembre y algunos otros datos que tengo que si les interesan se los doy. Me tenés que contar ustedes que están en Barranquilla, ¿por qué los dos socios del Junior no le renuevan el contrato a Teo? Uno dice que sí, el otro dice que no, ¿puede ser? No, 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 no se ha escuchado nada de eso. El tema de Teo es que a Teo se le acaba el contrato ahora en mayo y seguramente se van a reunir con el equipo, pero eso tiene un momento en que se va a dar lo demás. Es puro mercadero y vaina. Mira, casualmente, yo siempre he dicho, el mejor mercadeo que puede hacer Teo son sus partidos. Y lo está haciendo imperfecto y vale la pena que le renome su contrato por el número de años que ellos consideren. Creo que se lo está ganando, va, creo que se lo ganó a lo que ha hecho este año. Entendiendo que Teo también por el tema de su edad y el clima nuestro, más allá de las expulsiones, no ha estado en todos los partidos, pero ha sido importantísimo y sigue demostrando que para el equipo es importante. La semana pasada inundaron las redes de unos videos de Teo hablando hasta de la parte personal, las cosas buenas que él hace. Yo creo que el futbolista se renova día a día y Teo lo está haciendo. En este momento yo no creo que haya una persona en Barranquilla que no esté de acuerdo y que no reconozca lo importante que Teo es para el equipo. Ahí es donde nos gusta que Teo sea importante. No como imagen política, no como otra cosa, sino como jugador de fútbol. Y Teo lo está haciendo a la perfección y cada vez que juega, en la medida que puede, porque yo tengo una teoría que la puse el otro día desde los futbolísticos, que cuando Teo se viene muy al medio campo, muy lejos de largo contrario, lo perdemos. Teo tiene que estar cerca del área sin ser un delantero, sino ahí. Él tiene una visión periférica tan muy importante. En algunos rasgos se parece ya al pibe que sabe dónde poner la bola cuando la recibe, ya sabe para dónde la coloca. Eso es importantísimo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar a Teo y la función de la estrategia es buscar que el equipo siempre encuentre a Teo en esa posición y que Teo no se tenga que venir tan atrás. Porque ahí es donde lo perdemos. No porque Teo no quiera jugar algunos días, sino porque tácticamente desaparece. No sé si están ustedes de acuerdo. ¿Qué opinas tú, César, en relación a eso que yo digo cuando desaparece Teo del partido? Yo estoy de acuerdo con que esos partidos o esos momentos en los que aparecen mucho más este año han sido suficientes para ganarse el tema de la renovación. Creo que el tema o si hay algún problema va a pasar más por el tiempo que él exija y el tiempo que el equipo quiera darle. Igualmente tengo un jugador de 35 años a pesar de todo el buen fútbol que maneja. Creo que él va a pedir dos, tres años y creo que la dirigencia aspirada que sea de pronto uno con posibilidad del segundo dependiendo del rendimiento. Pero coincidió con el doctor Barreto. Creo que nadie en Barranquilla está en contra de esa renovación y a Junior le gustaría mucho más salir al mercado a buscar un jugador que aporte lo que es Teo que renovar a Teo y pagarle la cifra que le está pidiendo que todos sabemos que es uno de los jugadores mejores pagos de Junior y de este país. Sí, lo que pasa es que el tema Teo es encontrar jugadores yo no voy a poner ahora a decir lo que escuché ayer en el chat que Teo es lo mejor que hemos tenido en Barranquilla. No, Teo es un buen jugador ha demostrado su calidad en estos momentos y en los últimos tiempos no lo discuto es el mejor jugador que tiene el Junior pero tampoco me voy a ir a la exageración pero creo que Teo sí merece uno o dos años de contrato dime Jan No, no yo no conozco no conozco la realidad pero tengo mis contactos yo sé que los dueños del Junior son personas que hace mucho tiempo están en el fútbol y que no son no son improvisados en este tipo de renovaciones han pasado jugadores grandísimos por Junior y lo sé perfectamente lo que me llamó la atención que me dijeron que los dos hermanos estaban en disidencia uno decía que sí el otro decía que no es una versión que me llegó a mí sobre Teo pero no sé si es verdad Lo que pasa es que el grupo charla así la cabeza es y corríganme ustedes que están en edad y el hijo más cercano a temas deportivos es Toño a veces Toño por eso ha sido tan triunfador con las con las olímpicas con los supermercados piensa más en el billete parece que fue típico de la edad el otro día yo decía cuando uno pasa los 60 años comienza a volverse más más pasional que analítico y es normal entonces parece que hay donde vienen las confrontaciones por ejemplo Toño no estuvo de acuerdo en que le pagaran 500 millones de pesos más o menos no sé exactamente cuánto es la cifra a este muchacho al delantero a cómo se llama a Borja Miguel Borja a Borja y hasta razón tenía pero bueno ahí vino una ayuda de Alex que en ese momento tenía su proyecto y él cuida una imagen en Barranquilla como de El Salvador apareció Alex y ahí seguramente me imagino yo en una mesa familiar con el hermano en que pago de este págalo tú bueno págalo yo lo termina pagando yo no sé quién ahí creo que es donde se arman a veces las confrontaciones pero no sé cómo imaginan buscar esas reuniones no seguramente son personas que han vivido el fútbol y han vivido grandes jugadores o sea que obviamente que saben mucho más que cualquiera de nosotros cómo negociar con los jugadores me había llegado esa versión y nada más la quería poner en la mesa pero también le tendré que dar a Lucho el derecho de que tenía razón porque el Junior está otra vez en la tabla de posiciones arriba o sea que pero pero ya tengo que ver algunas cosas en la distancia lo que tú dices es cierto este campeonato es tan complicado que hoy igual falta jugarse gran parte de los equipos que pueden sumar puntos Junior está a tres puntos del líder y a tres puntos de salir eso nada más te habla no de un campeonato competitivo te habla de un campeonato mediocre o irregular es más yo podría decir la palabra irregular como para no agredir yo viví hace una semana dime llamale extraño porque aquí también sucede lo mismo no es que es una cosa de Colombia sucede también acá que se dan de los resultados más extraños yo vi que el Tolima le ganó a Nacional yo no sé cómo estará jugando a Nacional no pero siempre le gana lo tiene desde hace unos 4 o 5 años viene perdiendo Nacional con Tolima por eso y el Junior le ganó al Tolima en casa no pero háblame de Italia háblame de Italia cómo es el tema en Italia también hay partidos en Italia en Italia en Italia es igual los resultados son extrañísimos especialmente algunos se lo atribuyen a la falta de gente en el estadio que el jugador no se motiva de la misma manera le gusta estar con el público a mí me toca ir a los partidos para cubrir a veces ciertos partidos y es muy gracioso yo me divierto muchísimo porque son muy pocas las veces que vos se escucha todo se escucha todo lo que se habla en la cancha la otra vez me tocó Boloña con un equipo que tiene un holandés muy duro marcador y Medel que jugaba en Boca que jugaba en el Boloña lo pisa a propósito se ve clarito que la jugada estaba por otro lado y lo pisa y este dice ay y qué sé yo y entonces le empezó a decir al árbitro que lo había pisado y qué sé yo y después fue a discutirle por qué me pisaste y dice no me molesté más porque le dijo en italiano no me molesté más porque la próxima va más fuerte le dijo son cosas que no escucha nunca en un estadio menos en la serie A entonces se escuchan los técnicos se escucha todo es una cosa a mí me fascina a veces hasta lo grabo en filmaciones porque es una cosa extrañísima eso 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 no lo no se va a vivir más pero los jugadores no se motivan de la misma manera cuando no hay público y los resultados yo estoy totalmente de acuerdo contigo estoy totalmente de acuerdo contigo mucha irregularidad de esta que hemos visto es falta de esa presión o estímulo llámalo como quieran del público por eso por eso hemos visto es más yo el otro día hacía una crítica que no me retracto en relación al último partido yo dije que el Junior era un equipo muy irregular muy frío muy emotivo muy emocional entonces a veces te deja mal parado ante una crítica porque no faltará bueno desafortunadamente no está Javier hoy quien le diga ahora que dice el profesor Castel el profesor Castel o yo que estuve de acuerdo con él dijimos lo que vimos el sábado un equipo apático con poca llegada aburridor ayer vimos un mejor equipo entonces ahí es donde tú dices loco la parte emocional y más allá de que Teo estuvo en una buena noche ya San Buesa se encontró un poquito más entonces son las razones que te encuentras pero del punto de vista emocional yo creo que hay un factor grandísimo ojalá y no se lo malo de la emocionalidad es la irregularidad que un día estás arriba y un día estás abajo entonces ahí hay que tener mucho cuidado pienso yo sí y los jugadores especialmente cuando son jóvenes tienen una irregularidad terrible porque hay días que hay jugadores que hacen unos partidos espectaculares y a la otra semana no los besen en la cancha es una cosa muy extraña a veces bajan el nivel pero pasan de 100 a 0 de una semana a la otra es muy extraño lo que sucede obviamente es lindo porque obviamente aquí en Italia este año por fin no ganará la Juve lo que no somos hinchas o sea no que nos simpatizamos sino que somos contrarios a ese tipo de repeticiones Muriel y a Franco y que dice que se dice allá del paso de Muriel al Inter creo que es Muriel Muriel está entre los 35 para ustedes y 50 millones de euros yo creo que tiene grandísimas posibilidades de entrar a formar parte del Inter pero ténganlo como 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 noticia también también atrás de Muriel está el Barcelona y la Juventus o sea está bueno chévere me parece bacano como Abrodonio está en esas condiciones vamos a incorporar ya inmediatamente al doctor Lucho Portuano Don Wilber hubr run a hubr a hubr Bueno, desde las montañas de Italia, Gianfranco, y desde Los Ángeles, el doctor Lucho Porzano. Buenas tardes, doctor Porzano, ¿cómo le va? El doctor Barreto, queridos amigos del PAN en particular, hombre, qué alegría ver a Gianfranco con nosotros. Él normalmente se apunta los viernes, pero me encanta ver que su desocupación también se da los miércoles. Qué alegría verlo compartiendo con nosotros. Un saludo a todos y, por supuesto, a nuestra distinguida teleaudiencia, doctor Barreto. Bueno, lo veo a usted en un buen tono. Oiga, Gianfranco ya tiene hasta a su fanático. Ahí le mandan saludos, saludos a Gianfranco. Hablan de usted como un buen comentarista. Y dicen que ahora también está en la línea de la epidemiología. Don Gianfranco, lo reconoce como un gran epidemiólogo. Oiga, doctor Porzano, usted escuchó la experiencia que nos compartió por la plataforma esta buscadora de pareja que nuestro especialista Gianfranco Rubini maneja. Usted ha estado alguna vez también en esta plataforma. No, doctor Barreto, pero veo bastante gente recurriendo a ella. No solo mujeres, hombres también y personas que han tenido finales felices. Han encontrado personas con las que han encontrado una extraordinaria empatía y han llegado incluso al matrimonio. No estoy mamando gallo, lo digo en serio. Así que ojo con eso. De pronto podemos perder a Giancarlo fácilmente, a Gianfranco, perdón. Es una forma de simplificar para los que no tenemos demasiado tiempo. ¿Es realmente cuestión de tiempo o es el temor a seducir de manera directa y frontal y te agazapas en el internet? No, no, no. Es un argumento que con el COVID sirvió bastante para interactuar. Es interesante. Ahí estaba escuchando casualmente hoy en la W un man que se levantó una rusa tremenda, mujer hermosísima. Él la conoció, un hombre joven, que se dedica a la agronomía y la conoció por internet. Y se conocieron por internet, se hablaron. El man le cayó como a los seis meses allá a Rusia, que es un tiro al aire. Entre otras cosas, es un tiro a la oscuridad porque el man veía el bollo en la foto y tal, pero tú no sabes si te podías estar metiendo gato por nieve. Y el man se echó el viaje, encontró el tremendo bollo, la enamoró, se casó con ella y se la llevó para Colombia y la tiene sembrando marihuana en una pequeña meseta allá cerca de Bogotá, no estoy mamando gallo. Así es la historia. Y la peladora está dedicada a la agricultura. Pero aprendió el español. Lo habla perfectamente. Además, es una mujer muy culta, al igual que él. Muy chévere, una relación muy bonita. Bueno, sí. Después de decirle a Edgar, te pasan los datos de cómo se hacen para que no sucedan sorpresas. Bueno, pero den un adelanto, díganos alguno de esos textos. No, orienta porque hay mucha gente sola, me acuerdo. Hay mucha gente sola. No, no, porque si no avivo a la competencia. Bueno, pero yo creo que para todos hay, debería tirarnos algún dato. Otro portuano acostumbra a estas piernas virtuales, a usar una remera, una camiseta apretada, me di usted, una talla inferior, ¿no? ¿Tro portuano? Sí, una talla M, doctor Barreto. Una talla M. Pero eso no lo muestra muy barrigón, no lo muestra como... ¿Qué imagen quiere dar usted? ¿Cómo la de un padre de familia, un tipo laburador? O sea, ¿qué imagen quiere vender usted a través de las redes cuando se enfrenta a ese fenómeno? Es una imagen atlética, doctor Barreto. Recuerde que yo he perdido bastante peso. Entonces quiero reflejar una imagen atlética, amortar todas las virtudes que pueda, sin necesidad de quitarme toda la ropa. Entonces me pongo una... ¿Usted sabe esa de ciclista? Una... Este... ¿Una piel? Una piel. El marion del Tour de Francia. Una de esas así, bastante ajustadas, que esto se me ve así como caminito con gen. Entonces... ¡Eli mañola! Se me pinta la pena. ¡Y ajá! ¡Y uno mete los monos! ¡Mete los monos! ¡Como un caminito con gen. ¡Caminito portuano! ¡Me vamos a incorporar a Juan González para poner el serial de esta vaina, porque ya los dos portanos, me comentó. ¡Buenas tardes, González González! ¿Cómo le va? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? No, no, no. El portuano que estaba describiendo, describiendo cómo queda él cuando se pone una remera, una camiseta y unos pantalones ajustados de ciclista para impresionar a las chicas por la vía virtual. En las redes. En las redes. Entonces yo, hombre, menos mal que usted no haya abierto, porque sé que su familia está cerca de usted. Y a veces no me parece correcto. Que escuchen las descripciones terrenales que ha hecho el portuano de cómo se ve. Oye, Juan, me dijeron que usted habló aunque usted habló muy mal del Junior el sábado. ¿Qué tiene que decir hoy? No, nosotros somos objetivos, ¿sí? y cuando el Junior juega bien, bien. Y definitivamente Lucho y yo estábamos ahí de acuerdo en algunos conceptos. Finalmente cuando vimos el partido pasado del Junior nos dimos como que un poco perdido. tanto que le dimos la razón al profesor Castel al Castel que en el cual él dice que el Junior es un equipo irregular y usted dijo la verdad. ¿Y qué pasa si mañana Junior es la verdad? ¿De qué nos disfrazamos? Ah, ¿de qué nos disfrazamos? Pues yo pienso de que Junior Junior es un equipo que debería marcar la diferencia. Oye, qué bacano que uno puede hablar de de deporte aquí medio relajado, chévere. Junior debería debería marcar la diferencia. Ya lo hemos dicho tiene una nómina superior. Sí, que hace falta actitud y cuando le ponen actitud perfecto, juega bien. Ya, ayer mira, mira ayer la impresión que me dio ayer de Teo se estaba divirtiendo jugando fútbol. La estaba vacilando. La gozó. Era lo que el tipo transpiraba. Era goce futbolístico. Que jugaba espectacular y jugó espectacular. Entonces tengo varios conceptos que lanzar pero si Junior tiene una buena actitud debe jugar bien con un equipo liviano y debe mostrar su jerarquía con un equipo de la misma calidad de él. Ese es mi primer consejo. Yo te hago una pregunta o se la hago al doctor Portuano o a ambos. ¿En qué radica? Yo primero di una explicación futbolística para mí de por qué Teo desaparece por algunos partidos. Desde el punto de vista táctico o futbolístico por momentos Teo me parece que se viene muy hacia el medio campo y Teo es importante en los últimos tres cuartos de la cancha. Ahora viene la otra parte que es la que a mí no me gustaría la emocionalidad que tengo el día que se enchufe tenemos un buen Junior y el día que no se enchufe nos pueden salir nos pueden eliminar entonces no se lo está portando ¿qué opina usted de esto? Doctor Barreto una buena pregunta o planteamiento que usted propone Junior es al igual que el resto de los equipos de fútbol colombiano pocos minutos de alegría y creo que no solo el Junior insisto todos los equipos del fútbol colombiano en este momento entonces ya no podemos ponernos a analizar tanto y dedicarnos más bien a disfrutar los raticos de alegría que nos den estos equipos incluso el Nacional el Nacional es líder pero usted va al Nacional y el Nacional tampoco juega bien entonces loco ¿qué pasa con Junior? ¿qué pasa con Teo? Teo juega cuando le da la regalada gana doctor Barreto si es que acaso estamos descubriendo que el agua moja Teo es un hombre que esconde el partido él ya no va a pasto él ciudad es incómoda cancha incómoda él no la piscita entonces ese es Teo entonces disfruta de Teo el ratico que él quiera Teo es un instrumento político como te lo dijo hace rato con 35 años de edad y con una condición física que tampoco le permite en nosotros exigirle un despliegue físico en todos los partidos en la misma proporcionalidad esa es la realidad de Junior doctor Barreto un equipo que nos va a regalar raticos de alegría pero yo personalmente no lo pongo de campeón en este de la actual circunstancia antes de que César intervenga yo lo que lo describiría de esta manera por ejemplo yo decía el otro día usted se atreve a apostar plata que Junior en el próximo partido gana uno dice no porque no te genera confianza sería la palabra dime César tú que opinas de esto que le estaba preguntando a Portuano sobre el tema Teo y sobre el Junior por qué esta irregularidad yo creo que que es un tema también importante en cuanto a tener un jugador así lastimosamente se queda una dependencia que es inevitable como decía el doctor Portuano usted es un jugador que ya está en una etapa de su carrera por edad y por todo que escoge los partidos y las canchas en las que quiere jugar pero yo ayer vi algo muy positivo y es que hay muchos jugadores que se están contagiando de esto ayer vi a Zambuesa muy bien ayer vi a Didier Moreno a pesar de que dependen de Teo hay otros jugadores que en cualquier momento aparecen y posiblemente te hacen ganar un partido sin depender tanto de Teo fue ayer de lo más positivo que resalto hoy es que vi jugadores en un nivel individual bastante alto ayer uno pensaba en la figura y pensaba en tres pero cómo explica que esos jugadores que tuvieron un nivel individual tan alto tan alto como fue el de Zambuesa ayer no tan alto bueno digamos haya sido tan malo el sábado o sea cuál es la verdadera la verdadera es que tenemos un equipo irregular y el mismo técnico lo reconoce y habla de un trabajo a largo plazo pero yo creo que a pesar de esta irregularidad en este fútbol colombiano que como usted ha mencionado doctor Barreto es mediocre y te alcanza con poco a Junior con ese poco que muestra o con los minutos de buen juego que muestra alcanza para imponerse y para clasificar entre los ocho y cuando pasemos a playoff o enfrentamiento directo tendrá que empezar a pasar los jugadores de jerarquía o el gran plantel que decimos que tenemos porque finalmente a pesar de esa irregularidad que en Colombia hace muchos años está en la mayoría de los equipos esos pocos buenos momentos son los que terminan imponiéndose y son los que terminan sacando también una pregunta César entonces está bien el nivel de dificultad es diferente dependiendo del equipo que estés no es el mismo el nivel de dificultad que te impuso el Santa Fe que te demostró que es un equipo con un entrenador bien trabajado y que tiene algunas características como el Junior como dice Portuano que juega bien un ratico otro ratico no pero un equipo trabajado y el equipo de ayer digamos yo no quiero para nada menospreciar al rival porque Junior hace lo que tiene que hacer ganar pero convengamos que el nivel de dificultad no es el mismo pero entonces ahora viene la otra parte pues no entremos a lo octagonal y allá veamos qué pasa pero ahora vengo a lo que decía Juan González que el doctor Juan que es que eche loco olvidémoslo del valor de la nómina todos sabemos que estos nombres desde lo nominal son una buena nómina más allá de que lo hagan o no todos esperamos que el Junior a esta altura estuviese clasificado todos esperamos que el Junior no maneje esa irregularidad en lo octagonal entonces ojalá y entremos a lo octagonal y ahí ver que es lo que viene pero yo sí no me atrevo a hacer proyección a futuro porque hoy el Junior lo jugó muy bien y mañana me vuelve a la misma vaina ¿a ti no te parece Juan? a mí es que es que vuelvo e insisto ¿tú crees que es cualquier nómina? hizo falta fuentes segundo tema que yo tenía en la cabeza oye compañero le pregunto a ustedes hizo falta fuentes o es cualquier equipo o es cualquier nómina que tiene la capacidad de poner a un muchacho Velasco que hizo olvidar a fuentes hizo olvidar a fuentes no hizo falta eso es tener una nómina muy suficiente para suplir un jugador excelente ya lo sacaron de fatiga pero pero claro entonces en algunos puestos tiene hasta tres jugadores una nómina que esperamos más de ellos pero es que con esa nómina es para que Junior hubiese ido cabalgando en el campeonato esa es la verdad ahora ayer miren nosotros no somos críticos somos analíticos y ayer la verdad es que yo lo dije aquí ya yo no voy a decir que hay equipo liviano pero es un partido diferente contra Jaguares a un partido diferente contra Nacional Santa Fe o Millonarios entonces ayer vimos un equipo Jaguares un poco limitado y que Junior lo superó entonces esperemos que con esa nómina si nosotros miren me gusta este programa porque nosotros no venimos no ganamos nada con criticar si venimos a hacer un análisis a gozar o con reconocer o con reconocer porque también reconocemos y elogíamos cuando nos está y lo que usted dice doctor Barreto es verdad si me ponen a un Junior a un contrincante enano listo mire mi profesor de tenis dice cuando tú vas ganando es cuando más beligerante debe ser porque o si no te salta la culebra y pierdes cuando tú vas ganando entonces aunque sea el equipo más liviano posible pum Junior tuvo que hacer e hizo lo que lo que tuvo que hacer ah que el Caracas era liviano que no jugaba no importa Junior ganó y tuvo que y clasificó y ahí está y clasificar significa dinero significa confort significa y ganar es el que gana es el que goza entonces ese era el segundo tema Junior tiene una noche hizo olvidar a Fuentes ayer tengo otro tema totalmente de acuerdo contigo no te voy a decir que jugó el superpartido pero yo tenía alguna duda en relación porque un jugador que venía hace rato sin jugar pero demostró mira Fuentes déjate estar de bollón y déjate dando vaina que ahí vas a tener un man que puede llegar a perder el puesto así como te lo ganaste porque él apareció en un momento dado y llegó para quedarte ya a mí me quedó una duda en relación a lo que tú hablabas del fútbol italiano esta irregularidad también se ve en un fútbol tan superior como ese como el italiano donde un equipo te juega bien actualmente sucede casi en todas las fechas que hay equipos que pierden en casa partidos que tienen que ganar y ganan afuera de casa partidos que no podrían ganar nunca con respecto a que Teo elige los partidos todos los jugadores también en Europa eligen los partidos Cristiano Ronaldo hasta hace poco fue bastante criticado en la Juventus porque él quería abatir los récords de la Champions League quedaron afuera de la Champions League y no fueron a jugar partidos que tenían que jugar en campeonato local donde perdieron más puntos y quedaron cada vez más lejos del Inter eso sucede en todos los campeonatos que los jugadores a veces eligen los partidos no solo por por la edad en el caso de Ronaldo no será seguramente por falta de entrenamiento y todo simplemente es que se van poniendo más viejos y por ahí es mejor que jueguen hay jugadores que tienen los equipos acá en Italia que son jugadores que te juegan la mitad del campeonato y lo saben que sí después hay jugadores que entran en los segundos tiempos y es cronológico que en todos los partidos entran en el segundo tiempo está en la capacidad del entrenador de saber cuáles son los dosajes que tiene cada uno de sus miembros del staff del equipo del plantel y utilizarlo de la mejor manera posible obviamente cuando hay lesiones no pueden no pueden ejecutarlo porque por fuerza mayor lo que sea deben ponerlos algunas veces pero es muy normal acá en Europa que los jugadores eligen los partidos te estoy dando el ejemplo más alto que Ronaldo oye pero entonces los grandes preocupados aquí van a ser los entrenadores porque Perea más allá de su trabajo táctico y estratégico va a depender de la emocionalidad de los jugadores que como no hay público que desmente la madre o que los estimule el día que ellos quieran jugar jugamos bien y el día que no nos fregamos estoy hablando de jugadores de una cierta edad y de un cierto recorrido no estoy jugando de los referentes me imagino yo jugador está plagado en Junior hay varios jugadores que entran en esa categoría que escribían en Franco Junior es un equipo de jugadores con más experiencia que tienen un rodaje importante que ya tienen cierta edad entonces es un caso que en Junior podría darse no solo en Teo sino en varios jugadores oye pero estamos hablando de la decadencia del fútbol lo que estamos describiendo y lo que reitera Ian Franco desde Italia es la decadencia del fútbol como espectáculo porque hay que recordarle a toda esta gente que ellos están jugando para un público el público paga para ver un espectáculo yo no quiero ver tus escogencias yo no quiero ver tu filosofía de vida reflejada en un aspecto económico en virtud del cual tú escoges los partidos que te vas a destacar porque tiene sentido y se justifica tu esfuerzo y en otros no hágame el uribista a favor esto que es de que estamos hablando entonces ya estamos celebrando esto es apología de la mediocridad aquí yo no voy a pagar una boleta ni voy a pagar una suscripción o un servicio de cable para ver partido de fútbol donde presumo que ese día la estrella que me va a entretener el payaso que me va a hacer reír en el circo ese día va a estar de buen humor para hacerme reír yo no creo que en eso puede transformarse y degenerar el fútbol y todo indica que para allá va ojo con eso Gianfranco Gianfranco una pregunta una pregunta mucho gusto en conocerte igualmente Gianfranco yo veo uno de los fútbol que más me gusta es el italiano y lo veo muchísimo yo veo un Milán un Inter y yo lo veo bastante regular pero de pronto un Boloña le puede ganar al Inter pero es un caso excepcional porque se porque hay que ganarle al primero etcétera pero tú ves jugando un Milán un Inter cualquier equipo en una forma bastante regular muy buena entonces yo a diferencia de Luis Portuano yo pienso que el nivel del fútbol italiano del fútbol alemán del fútbol francés del fútbol inglés la medida es alta no la medida baja si la medida es muy alta en la cual el octavo le puede ganar al primero pero por la calidad que tienen los primeros diez equipos que juegan con un nivel físico atlético espectacular con un con un nivel de del fútbol exquisito y bueno entonces yo lo yo veo ese nivel muy alto a diferencia del fútbol colombiano que la medida es como muy baja no sé si me alcanzo a explicar sí pero estamos hablando a diferencia de económica a diferencia de de liga a diferencia de tantas cosas uno tiene que obviamente hacerlo a su justo nivel a veces acá miran ahora volvieron a dar como me había preguntado otra vez Edgardo el fútbol argentino y los italianos también el otro día vieron River Racing que ganó River 6 a 0 no me acuerdo una final a ellos no le entra a la cabeza que haya una final de un campeonato de la supercopa y que un equipo pase de esa forma por arriba al otro al otro contrincante acá eso sería prácticamente imposible el otro día jugó el Benevento que es el equipo de Inzaghi del hermano del que está en 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 la Lazio que que el nueve el jugador que jugó en la Juve y se fue a jugar el estadio de la Juventus donde no gana ni el Milan ni el Inter ni ningún equipo y le ganó uno a cero y vos decís esto vinieron de allá del sur pobrecito por ahí hasta en Búa llegar comparado con los aviones que llegan los de la Juventus y le ganaron con Ronaldo y todo todo el staff uno a cero en su cancha eso fue el golpe final para la Juventus en este campeonato es y y obviamente no jugó bien obviamente que hay un nivel pero en el si vos pones los dos campeonatos el colombiano el argentino o sea no llegan a jugar tan mal como juegan los equipos de aquí pero hay ciertos niveles de una mediocridad en otro nivel obvio de ellos porque tienen otro nivel de jugadores otro nivel de gasto como dices tú no es que ellos jueguen tan mal tan irregular como nosotros es más la constante es la irregularidad no la calidad del juego obvio que aquellos jugando mal juegan mejor que nosotros dime Wilber y a Lucho les cuento que por ejemplo imagínate tú acá acá a los equipos como el Boloña o como el Benevento son equipos provinciales ese es el tono despectivo que le dan los grandes equipos a los equipos como el Sassuolo como el Atalanta como el Boloña como la Sampdoria son equipos provinciales los otros son equipos o equipazos entonces obviamente que todos le quieren ganar a los primeros todos ahora juega el Boloña con el Inter y yo sé que le va a ser un partido dificilísimo al Inter en casa del Boloña porque ese partido lo juegan a muerte y especialmente el Boloña lo tiene de hijo al Inter en todos los partidos le gana hasta en Milán pero porque se motivan de una manera porque son despectivos en confronto a esos jugadores y no nos podemos olvidar que pasa como como más en Colombia que en Argentina que los equipos son regionales entonces vos le tocaba a un Boloñía acá en Boloña no podés decir que soy hincha de la Juventus porque hay Boloñeses que son hincha de la Juventus pero dicen ustedes no son Boloñeses no te lo dejan extrañar ni en el bar oiga ahora que hablan de eso disculpen le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver la carne Boloñesa es la carne molida no la Boloñesa acá en Colombia claro es la misma no 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 equivale a la carne molida busca la carne no 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 y Ian Franco y Luina por favor te explico ilumínalo gracias te explico lo que nosotros llamamos salsa Boloñesa para la pasta que es la que se hace con carne molida aquí tengo razón aquí se hace con carne molida cuando usted tenga el número de horas de vuelo me discute por favor lo que estoy diciendo es cierto la salsa Boloñesa equivale a la carne molida no no salsa Boloñesa es lo que nosotros llamamos salsa Boloñesa aquí se llama ragú lo que nosotros llamamos salsa Boloñesa es el ragú Boloñés que se hace con carne molida de vaca y de cerdo pero es una salsa la carne molida en italiano se dice carne machinata bueno tenía razón va a venir la salsa Boloñesa es para la salsa Boloñesa se parece a la carne molida y no me diga que no así que por favor si no quieren no ser más invitados yo tengo razón sabes que me corregiste es la salsa la Boloñesa pero la madre el día que a mí me la vendieron yo dije esta vaina es carne molida a mí no me llega con cuento devuelvan mi viñete oye 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 Franco estás en vaina para la última invitación muy perratiadorcito te me estás juntando con Portuano y no me gusta esa vaina oye yo me mando un mensaje por vía interna Portuano oiga yo quería corregirle a un amigo aquí Daniel Rivero con mucho respeto allá es con WL este yo quería hacer lo siguiente no es que no reconozca no, 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 no allá allá si, si, si es verdad que me quedaron joda Wilber joda Wilber ya me salgo solito oye no lo que quería decir es que no lo reconocemos evidentemente porque no tenemos ninguna intención en que el junior ha mejorado el otro día Lucho Grado dijo que a partir de la cercanía con el entrenador más que decirle lo que tiene que hacer el entrenador fue de pronto la unión de un cortocircuito que podía estar entre algo que quería el entrenador y que los jugadores no entendían pero digo Lucho muy claro yo soy del patio y tengo una mejor comunicación es posible que eso haya sido verdad sin desmeditar la función del entrenador el equipo ha mejorado en muchas cosas pero lo que hemos criticado nosotros es la irregularidad porque un día juega tan bien y otro día juega tan mal dime Juan dos cosas importantes que sucedieron ayer bueno ya mencionamos lo de Velasco pero el partidazo de Zambuesa fue extraordinario destacado completamente el de Zambuesa ahora que observaron ayer dos cositas Larry Vázquez quedó de pivo o sea 4-1 jugó Junior 4-1 digamos 1-2-1 así algo así loco me parezco ya no no sigue que hoy no está el profesor Castel oriéntanos oriéntanos oye por cierto el profesor Castel el profesor Castel cobardemente no apareció entonces ayer fue ayer fue importante Larry Vázquez de pivo delante de sus cuatro defensas de allí que Didier queda suelto y hasta hace un gol número uno oye bacano eso que Didier siendo volante de primera línea llega al área cosa que yo venía criticando que por qué los jugadores que eso lo que él hacía en Medellín mi querido contradictor estoy destacando que lo hizo ayer pero si lo hicieron un día sería muchísimo mejor eso está más que claro no le reconoce algo al pobre reciclador no le estoy reconociendo lo que estoy diciendo y lo que venimos discutiendo no solamente yo sino varios del panel acá es que la razón que se trajo a Didier Moreno es porque no solamente era un jugador que sabía marcar desde la primera línea sino que también tenía la forma de llegar y de armar juegos desde esa primera línea a cosas que Junior no ha hecho más allá de ayer de ayer y cuánto tiempo lleva Didier Moreno acá un año porque Junior no ha tenido técnico seamos francos Junior no ha tenido técnico esa nómina no se le trajo el técnico que necesitaba es una verdad afortunadamente al profesor Pereira se le están dando las cosas ya le están poniendo atención ya lo escuchan entonces ya están empezando a mostrar trabajo ya le entienden eso ya le entienden y hoy con miedo a que la gente le reclamara su posición ante Junior no apareció es en su impresión un segundo nada más por favor don Portuano que quiere usted el profesor Castel usted lo que quiere es sangre doctor Barreto y yo no se la voy a brindar el profesor Castel es un señor que siempre está aquí para educarnos para orientarnos a mí personalmente me ubicó en tiempo y espacio en el análisis que hizo el día de ayer o antes de ayer creo donde él nos explicó realmente cuál es la realidad de Junior un equipo inconstante irregular con poco trabajo táctico pero que cuenta con un grupo de trabajo de jugadores suficientes para de vez en cuando regalarnos alegría y en virtud de esa conclusión yo me he dedicado ahora a disfrutar de los raticos de alegría que da Junior doctor Barreto esa es la realidad me parece muy bien adelante don Juan con su cuarto aporte su cuarto es que Teo debe pensar bien porque ayer Teo fue el centro delantero entonces él cuando juega de centro delantero rinde ahora el golazo que le pintaron que jugó que el juez de línea dijo que era Oxay y no fue Oxay después trazando la línea un golazo espectacular bueno lo anularon pero Teo doctor Barreto no puede salir a buscar la pelota cuando él tiene función de centro delantero no debería ustedes recuerdan el pasaje donde Inestrosa quebró para adelante para atrás nuevamente etcétera y Inestrosa dijo no tengo centro delantero porque Teo se había quedado atrás vieron esa imagen cierto creo que lo recalcó el comentarista dijo ahora no está Borja pero hablando hablando directamente de ese tema cuando Junior juega con un 9 como que si toca el balón que si sabe parar el balón que si sabe jugar a diferencia de Borja que se desconecta genera mucho más volumen de juego ofensivo como ayer Junior juega mejor sin Borja teniendo un 9 como Teo no hablo de que hay que sentar tirando una dura pero hay que poner una aclaración buenísima César Junior juega mejor en eso Junior juega mejor con Teófilo siempre y cuando Teófilo juegue bien porque es que el tema es que Teófilo lo ha puesto otras veces ahí y no ha funcionado el mismo punto para la ofensiva punto para la ofensiva punto para la ofensiva puedo tocar un tema médico futbolístico médico su quinto tema ya se agotan los temas su quinto tema a mi me dijeron como está el doctor González de aporte doctor Barreto muy bien muy bien ayer me entrevistó un colega de los periodistas un colega pero usted lo llama y lo entrevistan doctor González para hablar de fútbol vea como usted ha trascendido las redes está hablando en otro programa doctor Barreto si si lo llamo pero para que como entrevistado no es panetita me preguntaba Oscar Forero por la lesión de Ángel y yo le di una explicación y me preguntaba también qué pasaba con Borja que si tenía fatiga muscular y le di una explicación de lo más cercano desde el punto de vista medicina deportiva que hay y a propósito del del tema que trata César Borja aparece en el partido hace un gol y se acabó ahora Borja si ustedes ven los dos backcentros le pasean el balón por delante y él no es dinámico Gianfranco un centro delantero en Italia te marca sí o no y ponía y ponía el ejemplo de los amigos de los compañeros de James sí son son dos delanteros que marcan muchísimo recuérdame César por lo menos Carlison y Carver Rewe exacto marcan como entonces qué pasa le decía yo en el programa y se los comento a ustedes qué pasa con Borja que él prácticamente como está ausente en una gran parte del partido él llega y se enfría digámoslo así entre comillas para que la gente nos entienda ese músculo se enfría y cuando viene la repentinidad que viene la opción de gol si él con su potencia muscular hace un arranque esa parte explosiva no la aguanta el músculo que si él estuviera activo todo el tiempo si ustedes vieron la lesión solamente fue un forcejeo con el back centro y se tironeó los aductores entonces no hay tal fatiga muscular por exceso de fútbol porque él está jugando mucho hay una para o una actividad una posición hay una actividad inconstante dentro de los 90 minutos dentro del campo de juego voy a pegar esto con un análisis que me hizo alguien que sabe mucho de fútbol sobre Borja me dijo si usted analiza Borja se las tira de tonto y se da con descuidado y los dos centrales creen que ya está ahí como ya sin hacer nadie pronto les arranca y por eso les llega de primero y hace los goles esos arranques son los que forzan la fibra muscular y lo llevan a ese desgarle no es un constante esfuerzo sino un esfuerzo brusco repentino muy probablemente por la forma de jugar pero que hace parte de su estrategia doctor Barreto que pena yo creo que como se cuenta no hermano yo más que estratégico creo que esa es la forma de jugar de él que a veces es la forma y fue por lo que siempre ha sido criticado en Brasil por el tipo de forma en la que se desconecta del partido porque finalmente hay jugadores como cito el caso de Borré que está todo el tiempo metido en el partido Borré es el delantero que más golpea en Argentina hasta puño está totalmente conectado en el partido y cuando tiene el momento se exige más y termina llegando al gol anticipando ganándole al central pero es un jugador que siempre está conectado Borré es un jugador que en River ha tenido una lesión y juega casi todos los partidos es magnífico usted Borja tiene esa forma de jugar que le alcanza como dice el profesor Castell cuando hace gol se ve Borja pero cuando no va a pasar un equipo grande si ven las definiciones de los goles que mete y el número de goles se lo lleva pero si los males comienzan a pedir los partidos no se lo lleva y le va a quedar yo no sé dónde va a agarrar los únicos equipos que llevan jugadores por estadísticas netamente tiene tanto gol y tanto partidos son equipos de ligas asiáticas en Europa los equipos importantes ven el juego ven los pases ven absolutamente y Borja es un jugador que tiene el año 93 tiene 28 años y es un jugador que realmente si en 1 o 2 años no se va a un equipo grande ya no se puede ya el partido estuvo en Europa al principio vamos a preguntarle a Gianfranco qué opinión tiene este tipo de jugadores que nada más se ven y cuando hace gol tú que eres dirigente yo estoy yo estoy de acuerdo con el doctor Juan o sea si puede ser una estrategia y a veces hasta dar resultados pero también hay que cuidar la salud del cuerpo o sea de nada te vale que él te saque un resultado y esté lesionado por 4 o 5 semanas pienso que que en la constancia del jugador está el resultado más importante porque si se frena y produce esos exabrutos de velocidad o de potencia seguramente el cuerpo yo no sé pero el doctor Juan sabrá en cuánto tiempo se recupera un jugador realmente después de un partido después de un partido pienso no sé cuánto tiempo será pero me imagino que serán 4 o 5 días y esos jugadores están entrenando inmediatamente entonces un jugador alternativo en esa manera sí te podrá dar alguna satisfacción pero también después te queda fuera del equipo por un montón de tiempo no sé si te quería hacer un comentario porque me acabo de decir no me respondiste la segunda como persona cercana al fútbol este tipo de jugadores en Europa los llevan aún esos jugadores que no marcan ni hacen sombra ni siquiera asustan al defensa sino que no mira acá por ejemplo el Boloña tiene Palacio que tiene 39 años 38 años no sé cuánto qué edad tiene y marca más que un joven de 20 años o sea una de las estrategias fundamentales que hacen algunos equipos de provincia es poner los laterales que vayan al ataque para evitar que los equipos fuertes te ataquen por los laterales porque es donde ahí quedan en mucha desventaja los equipos provinciales que digamos vulgarmente entonces es un fútbol de mucha de mucha presión o sea los equipos marcan la salida de los de los de los de así sea el Inter o sea el Benevento o sea el Sassuolo en el fútbol argentino también es así el delantero marca allá delante por eso este Cardona que es un delante marca poco no termina de convencer nunca pero le quería hacer una pregunta disculpa a Juan los equipos de fútbol como lo anota aquí Pablo Sala inteligentemente no trabajan la reacción eso no es la reacción del jugador de fútbol de eso no dependen los entrenamientos y si esa es su característica van a tener que trabajarle mucho más eso ¿no te parece? Sí pero al oyente o al compañero le estoy hablando de la actividad dentro de los 90 minutos ustedes no se han dado cuenta que que a los 5 minutos tú yo 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 me quedo sorprendido un isquiotibial fuerte un cuádrice fuerte trabajan equilibrio propio sección etcétera y a los 5 minutos en el en el primer pique se quedan con una elongación con un desgarro del músculo sí sí está trabajado el futbolista para eso pero la repentización que él que él que él debe hacer no es constante si él fuera un poco más constante aunque sea en un trote suave en una finta en una sombra que hiciera no estamos diciendo que le meta el pie al back centro ni nada porque se puede les desconecta del partido se desconecta del partido es más les voy a decir una cosa que yo lo he observado cada vez que intenta golpear con un back centro sale el golpeado entonces que ese músculo esté totalmente activo durante los 90 minutos para que esté preparado para una reacción rápida cuando él tenga que hacerlo para hacer un gol o hacer un pique o algo por el estilo a eso no es lo mismo fatiga muscular es cuando un jugador por ejemplo yo Inestrosa ya lo dejaría en banca ya Inestrosa puede entrar en una fatiga muscular porque Inestrosa el 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 cronómetro que le ponen en la espalda yo creo que Inestrosa ya está pasado de oye pero si ya que estamos hablando medicina y si la CPK no está elevada que es el indicador de fatiga muscular bueno pero la la CPK se hace en 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 para para hacer un diagnóstico si hay una fatiga muscular más allá de que no haya ningún cambio en la bioquímico de la fibra muscular ya ellos lo pueden suponer también hablan con el jugador pienso yo no sí pero 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 no es fatiga muscular es que son dos cosas totalmente diferentes no sé si me alcanzo a explicar no 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 fatiga muscular es cuando un jugador ha jugado muchos partidos y ya su cronómetro está está topado entonces bueno vuelve el tema de Borja nos da la sensación que él parece que le interesara hacer su gol y se desconecta y sé que muchos entrenadores le han criticado esa vaina este man que hace gol y después no aparece más es más que el culpable era este cristianza por haberle propuesto que le pagaba otros goles aunque yo sé que no tiene nada que ver pero hasta dónde han analizado eso dime César no que Borja siempre fue fue ese jugador cuando estuvo en Argentina que estuvo en Olimpo hizo un par de goles vino a Nacional y en Libertadores hizo un par de goles pero nunca ha sido un jugador con desfile con movimiento de presión alta y hoy en día la presión alta en el fútbol es una de las protagonistas más grandes como decía Gianfranco Palacio es un jugador de casi 40 años y es una de las funciones principales y de esa forma genera juego el mismo equipo entonces Borja es muy difícil que con este juego aspire a estar en selección aunque haga muchísimo No, no, yo no lo veo en selección puede ser 80 goles pero no lo veo y mucho menos un técnico moderno no lo lleva Sí, exactamente se nos queda aquí en el junior porque tiene jugadores que hacen esos goles pero además presionan como borrento yo prefiero uno que haga las dos cosas y no es barato en Colombia un jugador como Borja por lo que gana oiga, yo le quería hacer una pregunta disculpen que ya lo saque del fútbol pero es que son las 2 y 10 este allá en Europa hacen dulce también es el el huevo de pascua como en Argentina don Gianfranco No, sí es el huevo de pascua y la colomba que es un tipo panetone con forma de de paloma es lo que se come es similar al panetón es un es un es un es un estilo de torta como el panetón pero en forma de colomba el huevo de parranquilla Doctor Portuano ¿qué come usted en Barranquilla? Ese pan en Barranquilla lo llamamos harta pobre un pan exquisito Doctor Barreto largo así pomposo muy lindo te quería hacer un comentario yo sé que Wilmer y Wilmer y César estamos de la plataforma de Tinder más bien no, no, sí porque no, no, no te hago un comentario de fútbol depredador sexual del internet hay mucha gente que necesita que lo orienten en eso tenemos que hacer un trasnoche el veterano de las redes sí, sí, sí no sé si César y Wilmer están enterados pero bueno les hago un comentario que me acaba de llegar por Dubán Zapata estaba interesado Tuchel el técnico del Chelsea porque no está de acuerdo con cómo está jugando el alemán este cómo es que se llama el Timo Werner el que jugaba en el Lipsia el que jugaba en el Lipsia las opciones del técnico que le dio al Chelsea son Dubán Zapata y Herlinda Halland del noruego que juega en el Borussia por el noruego estaban interesados el Bayern Múnich y la Juventus el Bayern se acaba de bajar del negocio o sea que la Juventus pasa en primera instancia con Haaland y Zapata tiene grandes posibilidades de ir al Chelsea pensando que la Atalanta hará ese tipo de negociaciones y después hace poco hizo hizo Zapata le hizo una broma a la esposa se disfrazó de lava vidrio se disfrazó de lava vidrio llegó la mujer con el auto y él con un sombre le tiró agua y se puso es comiquísimo seguramente saldrá ahora en las redes seguramente pensé que le había intentado otras cosas disculpe le quiero hacer un par de preguntas una solamente una pregunta que atuendo así como el doctor Portuano utiliza una camiseta de propaganda de Ron Blanco justa o si no una camiseta de un chicle de color pastel doctor Barreto y un chicle de color pastel de un ciclista usted qué tipo de con qué vestimenta se le presenta usted a su amiga virtual la primera vez yo me pongo una camiseta no yo me pongo también una camiseta M yo soy triple XL o sea que pero me pongo esa M que me puse el otro día el logo de Adidas es chiquitito así pero acá se veía bien bien grande y él se pone una balaca él se pone una balaca doctor Barreto usted se pone una balaca ¿qué es un odónimo maneja usted en las redes porque si hay alguna chica interesada John Gianfranco en contacto no 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 ¿cuál es su nickname? romántico le podemos patizar si le podemos dar una sugerencia doctor Juan usted le daría alguna sugerencia de que es el odónimo podría utilizarlo nuestro amigo Gianfranco Rubini a través de las redes en esa plataforma que él navega no soy malo para los sobrenombres muy malo el doctor le subió un tema al concebutor panelista el porco franco después te cuento cuánto valen los mangos porque me escuché algo cuando venía la ruta que estaban hablando que había un muchacho que estaba hablando gracias por escucharnos todos los días me dijeron que usted no yo cuando ven desgraciadamente mi ocupación me lleva que tengo que estar mucho en carretera decirle avisarle que acá un aguacate el kilo de aguacate vale 7 euros que y un mango vale 5 euros la canastita las canastitas de Uchuba vale 15 euros o sea obviamente que la compro a la convención un aguacate vale 12 mil pesos ya carlos ya carlos y ya franco ya franco y en el porco el porco y en francia y en francia un banano me costó 3 euros si bueno si lo compras yo estoy hablando de precios en francia 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 imagínate cada vez aparte acá acá no entienden porque cuando llega el el mango yo me lo como el mango como le dicen el mango verde con limón y sal y acá cuando está duro no te lo venden no lo venden lo están esperando que se haga dulce y yo le digo no a mí dame lo verde que yo me lo como verde dice pero no como te va a comer eso verde entonces me lo cobran más barato le puedo contar una anécdota de las partes alimenticias yo hice 4 años de ortopedia en México en el DF y el plátano verde no lo usa o sea que el patacón no se ve no existe no existe el patacón entonces este el plátano llega y lo ponen a madurar con en en carburo en unos unos sitios unos sitios especiales y lo maduran entonces hasta que esté amarillo hasta que esté amarillo sí entonces en la noche pasa un carrito vendiendo maduro con queso arriba sí y estaba mi padre visitándome y eran las 11 de la noche y eso pitan como un tren y dice mi papá y bueno y qué carajos esa vaina le digo papá están vendiendo plátano y quién carajo come plátano maduro a las 11 de la noche oye oye ya franco acá disculpe que yo le toque nuevamente el tema pero es que estoy recibiendo comunicación por interno que me dicen que usted hace algunos años en la noche bogotana también manejaba este tipo de relaciones usted alguna vez se ha aplicado algún tipo de un guento frutal encima a base de una fruta no me lo han me lo han echado encima no era no era voluntario soy un porco oye dígame que le tiraron oye y a franco sé que es un enfermote era con champaña bueno me dijeron que yo hago una pulpa de fruta yo tengo una invitación a los montes de maría de parte de don edy González me está esperando para hacerme unas atenciones especiales usted me sugiere que vaya yo no sé francamente a dónde a la zona de los montes de maría a la sabana pero no ya está más tranquilo ya está más tranquilo dicen que está más tranquilo ¿de dónde? yo que usted no voy doctor Barreto se llama de pajarilla no me lo no hay buena fruta por allá me mandó me mandó me mandó me mandó un video montado en un caballo no sé si él puso un gordo bastante quemado y le puso una gorra para que yo creyera mejor no diga porque después no me recibe mañana y no va a haber programa mañana usted dígame a qué hora quiere que yo esté aquí y hacemos el programa mañana lo va a lavar los pies doctor Portuano mañana el laboratorio mañana el lavatorio de pies mañana el lavatorio de pies si por el interno alguno desea hacer el programa me avisa y que puedan Gianfranco está creo que sin hacer muy poco en estos días lo veo que está bastante no vamos a hacer uno con Gianfranco en la noche el viernes santo tipo 10 no oye el viernes santo justo usted no sabe la vaina que pasa los viernes santo si se vaya mal el porco portuano vamos a quedarlo así un abrazo nos pillamos no sé será el lunes ok gracias un abrazo un abrazo a todos chao